Mi nombre es David del Ángel Santos, soy prestador de servicios técnicos forestales. Me dedico a la formulación de programas de manejo, cambio y uso de suelo en terrenos forestales para particulares tejidos. Desde hace más de 15 años, soy usuario del UNIFAP en sistemas de cubicación, ecuaciones biométricas, investigación, capacitaciones. Toda esta información me ha permitido mejorar la calidad de mi servicio, mejorar la calidad de los estudios que genero. Por lo tanto, yo recomiendo ampliamente el uso de la tecnología que se genera en este instituto. INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.